La intervención se registró al promediar las 11 y 30 de la noche. Efectivos policiales de la comisaría de Miramar llegaron hasta la vivienda de esta mujer en el sector Ramal Chopchop. En el interior encontraron cerca de medio millar de etiquetas falsificadas de la empresa Durgea. Un delito contra la propiedad industrial. O sea, acá la empresa, esta es la empresa agraviada. Porque al comercializar esto, imagínense el costo, la pérdida que genera. Y a la vez también lo más importante es la salud. Porque este producto lo consumen niños, para sus mazamorras. Entonces, al fabricarse o empaquetarse en forma clandestina, así de esta manera, va en perjuicio de la población que lo consume. Los agentes también encontraron una selladora. La detenida fue identificada como Rocío del Pilar Terrones Beltrán, de 21 años de edad. Ella y sus cómplices serían acusados de delitos contra la propiedad industrial y contra la salud. Se tuvo conocimiento por labores de inteligencia. Nosotros cumpliendo con lo dispuesto por el comando de la policía, estamos combatiendo la delincuencia en todas sus modalidades. La policía no descarta que en viviendas aledañas a la intervenida se adulteren maicena para luego ser etiquetadas y comercializadas de manera ilegal. Rocío del Pilar, las etiquetas y la selladora fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde continúan las investigaciones.